¡Hola! Esto es DivulgacionTotal.com a través de CosmicDT, el segundo canal en YouTube. Hoy es 28 de mayo del 2023 y queremos compartir con ustedes algo que causó revuelo hace un mes. Ya va a ser casi dos meses, ¿no? En Twitter apareció esta publicación, este post, este tweet de una cuenta que se llama OGCrypto. Sin embargo, el video que aparece en el tweet es tomado aparentemente de Instagram. Y este video muestra lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí un poco más de cerca. En Instagram parece que lo publicó la usuaria ValentinaRueda.d El video muestra lo siguiente. Es tomado desde la cabina de un avión y a medida que el piloto está grabando, se ve literalmente un platillo volador acercándose hacia la nave. Como ven, es un objeto con la clásica forma de platillo y pasa muy cerca de la nave. Incluso aparentemente está haciendo lo que en inglés le llaman banking o inclinándose hacia un costado mientras pasa por el lado de la aeronave. Vamos a ponerle play nuevamente. Este es el video, como les dije, que parece que fue tomado de Instagram. Están volando y ahí se acerca el objeto y se ve inclinado. Si hacemos un acercamiento a esa imagen, a esa imagen fija, se ve claramente la forma del objeto con las clásicas líneas de platillo. Ahora, ninguna de estas cuentas, ni ValentinaRueda aparentemente, ni tampoco OgeCrypto, son los originarios del video. Aparentemente, en base a lo que hemos estado buscando, el video habría sido tomado por el piloto colombiano, Jorge Arteaga. Y esto lo sabemos gracias a este canal de YouTube que se llama The Hidden Underbelly. Ellos publicaron la siguiente información cuando comentaron también sobre el video. Dice, este video viene sin audio y fue capturado desde la cabina de este avión desde un lugar desconocido, pero cuando obtenga la información la compartiré con ustedes. En las imágenes tenemos una vista clara del objeto y se ve muy bien. Parece ser una nave con forma de platillo. Pero luego agregó mayor información. Aparentemente tuvo conexión o contacto con el piloto Jorge Arteaga. Dice, esta es la historia detrás de las imágenes. El evento ocurrió el 12 de mayo del 2022. Sobre Antioquía, Colombia. Esto involucró una avioneta Cessna T-303 Crusader pilotada por Jorge Arteaga. Según Jorge Arteaga, el objeto observado no era un globo de ningún tipo. Y tampoco era un drone, ni tampoco era un objeto conocido por él. Aparentemente, como continúa la descripción, parece que se grabó este video del avistamiento, el cual ha sido confirmado como auténtico. Arteaga cuenta que el objeto fue visto por primera vez flotando estacionario en un punto específico entre Medellín y Santa Fe. Él y su copiloto, Daniel, estaban volando hacia Medellín cuando notaron el objeto. Cuando se acercaron al UAP, como le dicen en inglés, pero en realidad todos sabemos que es un UFO o un OVNI en realidad. Cuando se acercaron al OVNI, éste se movió repentinamente hacia ellos, lo cual llevó a Arteaga a preguntarle a Daniel si lo vio y escuchó el objeto. Arteaga le dio la vuelta al avión capturando el primer video del objeto estacionario. Mientras estaba filmando, el objeto se movió lentamente y comenzó a perseguirlo o cazarlo, como se dice en inglés, con Z, cazarlo. Comenzó a perseguirlo con su aeronave. En ese punto, el OVNI comenzó a moverse hacia ellos. Arteaga logró eviltar el objeto mientras volaba. Esto a una velocidad de 130 a 140 nudos, que es aproximadamente más de 300 kilómetros por hora. Señaló que si el objeto hubiera sido un globo, la estela de la aeronave lo habría volado, lo había soplado o habría alterado su posición. Obviamente no ocurrió eso. También descartó la posibilidad de que se trate de un globo solar o de un globo de helio, ya que el avistamiento se produjo a 2.500 pies de altura, con temperaturas en torno a los 5 grados Celsius. Arteaga expresó temor durante el encuentro, insistiendo que el objeto no era ni un globo, ni un dron, ni ningún objeto conocido por él. Esta es una de las imágenes más impresionantes que hemos visto, que me hace recordar al video que se tomó hace muchos años, a fines de los años 90, si no me equivoco, de un ovni muy similar, volando cerca a las Torres Gemelas en New York. Este video fue tomado desde un helicóptero, en esa época un helicóptero de los que se usaban para pasear a los turistas alrededor de New York y cerca a las torres. En ese momento fue un avistamiento similar, una nave también similar, con forma de disco, se acercó bastante al helicóptero en ese momento. Pero en este caso es una avioneta. Ahora, bueno, hemos visto que Jorge Arteaga, el principal testigo de este avistamiento, tiene su cuenta de Twitter, solamente publica tweets para las personas que lo siguen. Vamos a ver si podemos ver, si podemos lograr que apruebe que lo sigamos en Twitter. Y en todo caso, hacemos la invitación efectiva a Jorge Arteaga para que se comunique con nosotros a través de los mensajes de Twitter, a ver si pudiéramos obtener de él el archivo de video original, ¿no? Porque todo lo que tenemos hasta ahora son nada más videos compartidos en otras redes sociales. Este de OG Crypto en Twitter, que fue tomado en realidad de aparentemente una cuenta de Instagram de Valentina Rueda, que no sé si tenga ella conexión con Jorge Arteaga. Pero hacemos la invitación a Jorge Arteaga que se comunique con nosotros a través de Twitter o a través de Gmail y ver si nos puede contar cuál es su experiencia al respecto y si ha tenido otros avistamientos en su experiencia como piloto, no solamente este. y si nos pudiera hacer acercar, si nos pudiera enviar una copia del video original, sería importante también, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Hasta este entonces, ¡cambie fuera! Un saludo.